Buen día, ¿cómo están? Bueno, hace ya un tiempo largo desde enero que tenemos la mayoría de los fines de semana no hemos tenido hechos graves en sí. Lo único este fin de semana pasado, el día domingo a la madrugada alrededor de las 4 y 30 horas, personal policial fue comisionado por un accidente de tránsito en lo que es Calle La Rioja y Neuquén, intersección Calle-Neuquén, que sería el barrio Aceitero B. Una vez que personal policial llegó al lugar, constató que efectivamente se trataba de un accidente de tránsito en solitario en el que estaba involucrado un masculino de 19 años de edad, el que conducía una motocicleta, una 110, una Yamaha Krypton, color blanca acompañado de otro masculino de 18 años de la localidad de General Cabrera. Bueno, por causas a establecer, pierden el control, caen y el conductor de la motocicleta sufre un corte en la pantorrilla derecha. Gracias a Dios no se tuvo que lamentar ninguna otra lesión de carácter grave. Ambos fueron trasladados hasta el hospital local y fueron dados de alta. Eso fue lo único que tuvimos este fin de semana. Como te decía, no tuvimos que lamentar ningún otro tipo de hechos graves, de características graves. Por lo menos en nuestra ciudad, pero en otra localidad un joven de General Leza ha fallecido. Sí, lamentablemente sí, el día sábado a la madrugada en lo que es la ruta 158 entre Cabrera y Carnerillo sí, tuvimos que lamentar una víctima fatal que conducía en una motocicleta oriundo de esta localidad acompañado de otro joven también de esta ciudad. ¿Puedo establecer algún motivo como terminan, digamos, colisionando en solitario? ¿Hasta ahora es un accidente en solitario? Hasta ahora es un accidente en solitario, mucho tampoco puedo aportar, ya que fue otra jurisdicción y estuvo otro personal policial de turno, pero yo creo que estuvo policía científica quienes luego elevaran lo que es el informe correspondiente a la fiscalía y se determinara realmente qué fue lo que pasó. ¿Barberín, los jovencitos, se está dado de alta? Sí, hemos tomado conocimiento que el mismo día a la tarde, cerca del mediodía, fue dado de alta el acompañante de la motocicleta. Muy bien. Bueno, usted lo decía, no muy tranquilo en general en cuanto a las salidas policiales. Así es, no hemos tenido otro hecho que lamentar. Gracias. Hasta luego. Gracias.